A los winners aún no les gusta el América de este semestre. El equipo de Juan Carlos Osorio ha venido de más a menos en la liga, pues empezó ganando pero en las últimas tres fechas no ha podido celebrar. Además, en comparación a los primeros seis partidos del campeonato anterior, en este el rendimiento ha sido menor, pues en el pasado registró el 55%, mientras que en este tiene el 44%, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas. América tiene siete goles a favor y siete en contra. Carlos Sierra es el máximo anotador con tres tantos y Adrián Ramos el máximo asistidor con dos. América viene de perder como visitante frente a Águilas Doradas y en esta condición no ha podido ganar. Sin embargo, en la fecha siete oficiará como local frente a la equidad y en su techo no ha perdido. Algo para resaltar de este América es un punto que ha sido muy criticado y es la rotación de Osorio. Por ejemplo, en el pasado semestre, Adrián Ramos, uno de sus referentes en el frente de ataque, solamente jugó un partido de titular, esto teniendo en cuenta los primeros seis partidos. Ahora, en este campeonato, el delantero suma cinco partidos de titular, ha jugado los 90 minutos y solo una vez empezó desde el banco de suplentes.